Buenos amigos, bienvenidos a un Instagram Live más. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que yo generalmente no trato, es uno de los temas que solemos tratar los psicólogos, pero es el tema de la migraña y también vamos a hablar de otros problemas psicosomáticos, aparte, enfermedades teóricas, enfermedades del cuerpo, pero provocados por la mente. Entonces va a acompañarme una persona muy especial que es Sephora Bermúdez, que es una ex migrañosa, una persona que padecía migrañas, que resolvió ese tema y que, bueno, tan impresionante fue su experiencia que ahora se dedica a ayudar a otras personas a hacer ese mismo camino, ¿no? Es una, lo que hoy en día se llama coach, ¿verdad? Es una coach y se dedica a esto. Pues voy a invitar a Sephora, que creo que la tenemos ya picante, y empezaremos inmediatamente a hablar de la migraña. Ahora, Sephora atiende online, ella es de Barcelona, también como yo, y atiende online. Hola, Sephora, ¿cómo estás? Hola, Rafael, muy bien, gracias por darme aquí. Ah, me he olvidado de ponerme los casos, los voy a poner ahora mismo. Ahora. ¿Qué tal, Sephora, cómo va? Muy bien, y me vas a permitir que haga una puntualización, porque yo no soy coach, yo soy mentora, porque una mentora es alguien que enseña algo que ya ha experimentado y como yo ya no tengo migraña, pues ya me puedo considerar una mentora. Fenomenal. Bueno, pues mentora, pero sí que es cierto que acompañas desde hace bastante tiempo a personas en ese camino de dejar de ser migrañoso, ¿verdad? Así es, así es, les llevo de la mano por varias herramientas que te permiten dejar de tener migraña. Muy bien, recordemos cuál es tu web, por si alguien después de esto quiere ponerse en contacto contigo. Bueno, mi web es www.seforabermudez.com Aunque si escriben en cualquier plataforma Sefora Migraña, seguro que aparezco. Vale, pues Sefora, cuéntanos tu historia, cuál es tu historia con la migraña, porque claro, tú has sido migrañosa. Cuéntanos esto. Así es, yo cuando iba a la universidad tenía unas horribles crisis de migraña con Aura, tenía hasta tres a la semana, era algo insoportable, algo muy duro de sufrir, porque es un dolor mortificante, incapacitante, muy duro, hasta que un día incluso acabé en el hospital. Todo esto me llevó a reflexionar sobre cómo estaba viviendo, enfocando mi vida y me permití el hecho de investigar, de leer, de empezar a introducir cambios, hasta que llegó un momento en que sin darme cuenta, sin ser mi objetivo, pues dejé de tener migraña después de un año de cambios profundos personales. O sea que, vamos, pero, vamos, que eras migrañosa, seguro, del libro, ¿no? Claro que no, sí, sí, bueno, tengo mis informes médicos y todo, por supuesto, así es. Vale, y bueno, fue esa experiencia, porque ahora tú ya no tienes migrañas, ¿verdad? No, hace 13 años que no tengo ninguna crisis, ni auras, ni dolores, ni nada de nada. Mis cefaleas tensionales, eso no voy a negar que tengo alguna, obviamente, pero migrañas jamás. Vale, fenomenal, porque yo, ahora si me permites, voy a contar, Segura, cómo te conocí a ti. Yo te conocí a través de Arturo Goicochea, que ahora vamos a explicar un poco quién es. Porque, bueno, la historia esto, mi historia sobre esto, sobre, bueno, mi conocimiento de la migraña, bueno, ya sabéis que, bueno, la cosa está que hace unos años un lector, alguien como vosotros, me envió un mensaje por Instagram, creo que era, o por Facebook, y me comentaba, dicen que no se escucha por aquí, si comentadme, si no se escucha, decidme si se escucha o no se escucha, si se escucha a mí, si se escucha a Sefora, ¿de acuerdo? Vale, pero el hecho está, sigo contando que me escribió un lector y me dijo, Rafael, léete este libro que te va a impresionar. Sí, hay gente que nos dice que si se oye, ¿se oye a los dos, tanto a Sefora como a mí? Me respondéis, si se escucha, pues chicos, la persona que no lo escuchaba tiene que mirarse su aparato. Vale, entonces nos enviaron, me enviaron esa recomendación de un libro, que el libro se titula La migraña, una pesadilla cerebral del neurólogo Arturo Goicochea. A mí me sorprendió, porque yo digo, ¿por qué me recomiendan un libro sobre la migraña? Yo no tengo nada que ver con la migraña, los psicólogos en principio no tratamos la migraña, en absoluto. Bueno, el caso está en que yo siempre me miro las recomendaciones que me hacéis, sobre todo de libros, porque nunca se sabe dónde puede hallarse una joya, alguien que haya descubierto. Me miro tanto eso como cualquier consejo que me podáis dar, algo que hayáis descubierto, me interesa muchísimo. Bueno, total, que leí el libro y me pareció brutal lo que estaba leyendo ahí, y muy sorprendente. Porque este neurólogo vasco, que ha sido director de un servicio en neurología en el Hospital de Vitoria, decía que él, tras muchos años de profesión, se había dado cuenta que la migraña, por lo menos, no sé si en todos los casos, en muchos casos, o por lo menos muchísima, era algo psicológico, era algo mental. En realidad, no había ninguna inflamación, que eso ahora nos explicará un poco si fuera. Y que él lo trataba, pues, de un modo mental, de un modo psicológico, dando unas clases y haciendo que la persona aprendiese a hablar con su cerebro, con su mente. Y la verdad es que lo explicaba tan bien que, bueno, enseguida fui a ver la web de este doctor. Luego, en uno de mis viajes a Bilbao lo conocí, etcétera. Y luego vi que había más personas que tenían este enfoque y que ayudaban a otras personas migrañosas con este enfoque. Y así me encontré a Sephora en Internet con unos testimonios que ella tiene colgados en Internet de personas a las que ella ha tratado. Realmente impresionante. Porque son personas de todas partes de España que cuentan su caso, igual que ahora nos estaba contando Sephora, personas con unas migrañas brutales, brutales en muchos casos, por ejemplo, incluso de cada día el problema de la migraña muy heavy, y que se habían curado absolutamente, totalmente. Entonces, bueno, a mí me sorprendió muchísimo y creo que me enseñó más cosas todavía sobre la mente y lo que produce, ¿no? Bueno, pues total, así es como yo conocí a Sephora a través de sus testimonios de Internet, ¿vale? Para él, yo he asistido a uno de sus cursos de Arturo, bueno, he ido en dos ocasiones, ya como ex migrañosa, y he vivido eso en mis carnes. He visto una chica que era una profesora de allí mismo, de Vitoria, que tenía una chica joven, unas migrañas horribles, insoportables, recibió esta formación, ¿no? Este aprendizaje de cómo funciona el dolor de la migraña. A Arturo no le tocó ni un pelo a esta chica, es solo algo didáctico. Y cuando tuvimos la sesión de revisión, que se hace unos meses después, esta chica había tirado todas sus pastillas y desde aquel entonces no había vuelto a tener una crisis. Es una chica que yo entrevisto en mi blog. Y la chica lloraba, o sea, es algo que yo he vivido presencialmente, no es algo que me hayan contado o que solo me pase a mí. Es algo que yo he vivido con personas de todo el mundo de cómo pueden desaprender la migraña. Bueno, por aquí nos preguntan quién es este doctor y cuál es el título del libro. Mira, fijaos, se llama Arturo Goicoechea. Arturo Goicoechea. Y su libro se llama La migraña, una pesadilla cerebral. ¿Vale? Para todos los que lo preguntéis. Migraña, una pesadilla cerebral. Vale. Entonces, Séfora, ¿qué diantres sucede para que la gente tenga esas migrañas durante años y años, tomando cientos de pastillas a veces al mes e incluso migrañas que han tenido, que empiezan a tener niños a los 5 años, a los 6 años, a edades súper tempranas? ¿Qué diantres sucede con la migraña? ¿A qué se debe? Pues el cerebro toma la decisión de encender el dolor. El dolor es siempre una decisión cerebral. Haya un daño, te des un golpe o no, como es en el caso de la migraña, en donde no hay lesión física, no hay lesión orgánica, no hay nada roto dentro de tu cerebro. Esto es muy fácil de comprobar porque la diagnosis de la migraña se hace mediante la sintomatología. No hay una prueba física, algo que medir, algo que analizar para decir, sale un 3, usted tiene migraña. Se hace con el tipo de dolor, las características, etc. Entonces el cerebro como mecanismo de protección enciende este dolor para evitar que nos expongamos a, por ejemplo, una reunión estresante en el trabajo. Entonces aparece de forma subconsciente, obviamente nadie quiere tener dolor, nadie quiere tener auras, vómitos, este mecanismo para que nos quedemos en casa. Lo que sucede es que con el paso del tiempo esto se cronifica y este disparador es automático, el umbral del dolor baja muchísimo y es domingo, estás en tu casa y no tienes esta reunión de trabajo y el cerebro decide encender otra vez el dolor. Por eso digo que es una decisión cerebral porque a lo mejor solo con información, cosa que yo he vivido y que veo cada día en mi blog o en los testimonios, que comprendiendo esta información tú puedes desactivar las migrañas. Porque desde la conciencia el cerebro puede decidir o no si enciende o no ese dolor. Luego si son casos de los que llevas 30 años con migraña, obviamente este proceso es más complicado, pero en el caso de los niños que tú has citado, he tenido la suerte de trabajar con niños de 5 años, de 8 años y las mejoras son casi inmediatas porque la barrera consciente-subconsciente no se ha cerrado. Y si tú a ese niño le dices no te pasa nada, es una equivocación, le enseñas unos ejercicios de respiración, hablas sobre aquello que le da miedo, o no es la primera vez que me encuentro un niño que le da migraña ir al cumpleaños del primito al que no soporta, por ejemplo, ¿no? Eso es muy obvio. Y en los adultos pasa algo similar, lo que pasa es que luego se interfieren más factores como el aprendizaje, el condicionamiento. Es como una fobia, algo que el cerebro asocia como que no tiene que acercarse y empieza a activar todos estos síntomas tan horribles y mortificantes. O sea que, corrígeme si me equivoco, se fuera, es como que la mente, el cerebro, piensa que a lo mejor tienes un problema en el cerebro, a lo mejor tienes una inflamación, a lo mejor tienes un problema, vete a saber qué. Entonces, ante la duda te envía dolor para que tú te protejas, para que te recojas en tu habitación, para que apagues las luces, para que no vayas a trabajar. O sea, te manda al dolor como si tuvieses una lesión real. Pero no existe esa lesión, está más que comprobado, no hay ninguna inflamación, no hay un problema venoso, no hay nada. Pero la mente, como es hiperprotectora en muchas ocasiones, prefiere hiperprotegerte por si acaso y puede estar años y años enviándote ese dolor que no va a ningún sitio en realidad, que no tiene un propósito real o un propósito que se ajuste a una lesión real. Por lo tanto, podemos decir que la mente se equivoca mandando dolor muchas veces. ¿Es cierto eso? Exacto. Sería haciendo la metáfora como un padre hiperprotector. Al cerebro le importa un pimiento, que seamos felices, que vayamos a trabajar. Lo que quiere es mantenernos con vida. Y si él detecta un peligro, si en nuestra sangre hay adrenalina y cortisol derivado de este primo al que no soportamos, pues nuestro cerebro se confunde y dice ojo, aquí hay algo peligroso, mira lo que hay en el torrente sanguíneo, vamos a activar todo esto para no ir a ver a ese primo molesto. Y efectivamente lo que has descrito son los síntomas clásicos de la migraña, el recogimiento, la fotofobia, la sonofobia, todo con la búsqueda de apartarte, de que no te muevas y de captar tu atención. El dolor no tiene tu atención y si no lo haces paso, va a subir el volumen, va a subir los síntomas y entras ahí en un bucle insoportable en donde tú tienes que ir a trabajar, pero la migraña no quiere. Y encima pues crean asociaciones y aprendizajes. He tenido personas con las que he trabajado que solo tenían migraña los martes porque se han condicionado, ¿no? ¿Qué clase de vena o vaso sanguíneo va a saber que es martes, lunes o fiesta, ¿no? Esto es claramente algo cultural y aprendido muchas veces. Qué bueno, qué bueno. Oye, alguien nos preguntaba aquí entre la gente que está participando, dice, pero el dolor existe, ¿no? Hombre, el dolor, eso no lo pongo yo, vamos. Yo he tenido cuatro días de migraña a la semana, ¿eh? El dolor es totalmente real. Lo que no es real es de lo que nos protege. Porque una reunión estresante en el trabajo no va a matarte, no es un león que va a acabar con tu vida, pero tu cerebro lo interpreta como tal. Porque químicamente estamos así diseñados. Nuestra sociedad ha evolucionado mucho más rápido que nuestro cuerpo. Y utiliza esas mismas herramientas y estrategias protectoras que como cuando vivíamos en la selva. Y ahora, pues, tenemos muchos peligros. Las redes sociales, las facturas, perderte con el niño, ¿no? Ir al trabajo y todos estos conflictos que si no se gestionan bien, pues el cerebro identifica como algo de lo que protegernos y algo de lo que debemos evitar. Mira, hay una historia en uno de tus vídeos de testimonios, hay una historia que me encantó que nos puedes explicar aquí, que es la de esta chica jovencita que, por cierto, tenía migrañas todos los días, la pobre, que tuvo que dejar de trabajar, que era camarera, ¿verdad? En un restaurante, o algo así. Peluquera, peluquera. Ah, vale. Y que... Pero la historia de la serpiente. Ajá. Cuéntanos, que yo creo que ejemplifica muy bien el problema este. Claro. Si quieres, te voy a contar dos. Una muy rápida también. Mercedes es una chica joven que tenía migrañas desde hacía dos años, totalmente invalidantes. Migraña mañana, tarde y noche, todos los días del año, sin poder trabajar, estudiar ni demás. Entonces, ella tenía una fuerte crisis y se fue a pasear por la montaña y cuando puso la mano en una roca, notó que algo le hacía daño. Miraba y era una serpiente que le estaba mordiendo. Imagínate el susto. Ella tuvo que ir al hospital, atrapar a la serpiente, hacerle fotos para ver cuál era, etcétera. ¿Qué sucedió en ese mismo momento? Que la migraña se apagó. Desapareció inmediatamente. Desapareció inmediatamente y no volvió en todo el día porque había otra cosa de la que preocupase, un peligro real. Si tú te rompes un brazo y te duele mucho, por mucho que te distraigas, que veas una película o que te pique una serpiente en el pie, te va a seguir doliendo. Eso demuestra que no es una alteración física, es el cerebro que decide darle al botón de encendido o de apagar. Y la otra anécdota muy rápida es un caso clínico que está documentado de un señor que es un obrero de la construcción y salta encima de un clavo y este clavo le atraviesa el zapato de seguridad. El hombre dolorido, muy dolorido va al hospital y le tiene incluso que anestesiar y dar analgesia de los fuertes dolores que tiene. Cuando el hombre está dormidito le cortan el zapato para valorar una cirugía y para sorpresa de todos no tiene ni una gotita de sangre porque el clavo se encuentra entre dos dedos y no le está haciendo ningún daño. El hombre mentía, el hombre no tenía dolor, el hombre con su cerebro, con la información de lo que le disponía encendió el dolor porque leches tenía un clavo atravesándole el zapato pero no había daño. Eso es lo mismo que pasa en la migraña. El dolor es muy grande pero no hay clavo dentro de nuestro cerebro. Exactamente. Es decir, que el cerebro en ese momento captó que quizás había un peligro, que quizás el clavo le había atravesado la planta del pie y mandó dolor pero en realidad no había una lesión. Es eso lo que sucede en la migraña, ¿verdad? Exacto, así es. Detecta clavos pero no son así y a no ser que tengamos una serpiente y que nos piquemos todos los días pues hay que buscar otras estrategias para enseñarle al cerebro que no hay peligro, que no tiene por qué encender el dolor. La migraña como definición tú coges cualquier libro médico y te pone cefalea primaria, dolor de cabeza sin causa física. Eso es. Sí, de hecho, yo este artículo que comentas del clavo en la bota también lo leí hace muchos años estudiando sobre el dolor, ¿no? Neurología del dolor en general y sí, sí, y está publicado en una de las mejores revistas científicas médicas. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos en la literatura médica y psicológica de dolores que no tendrían que estar porque no hay ninguna lesión pero el cerebro los produce y al revés, lesiones en las cuales el cerebro por alguna razón no envía el dolor, se olvida o estima que es mejor no enviarlo. Por ejemplo, yo vi otro artículo de un señor mayor, leí, que tenía muy mayor, que había participado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el hombre muy mayor se cayó en un... por la calle en su pueblo, ¿no? En Escocia. Entonces, fue al médico y le hicieron una placa de todo el cuerpo por si encontraban alguna rotura, ¿no? Entonces, se llama señor Kincail. Cuando acabaron la placa le dijeron señor Kincail, y teníamos una gran noticia, que es que no se ha roto nada, la placa ha salido perfecta, pero hemos visto que usted tiene una bala así de grande alojada en el cuello. ¿Cómo se explica? Y el hombre dijo, anda, eso debe ser de cuando estuve en la Segunda Guerra Mundial que en un combate me metieron una bala, o sea, me dispararon, pero en el médico de campaña me dijo que había entrado por un agujero y salido por otro. Se debió quedar allí. Y efectivamente, tenía una bala alojada desde hacía 50 años, sin causar ningún dolor. Esto es porque el cerebro a veces decide, y esto está muy descrito médicamente, todos los médicos lo saben, que el cerebro a veces decide equivocadamente enviar dolor por error y lo contrario, a veces tendría que enviar dolor y no lo envía en muchos casos también. Vale, entonces, Sefora, nos preguntan por aquí, claro, la pregunta del millón, vamos directamente, la gente dice, bueno, pero ¿cómo lo desactivo? Claro, aquí hay un abanico de posibilidades, hay personas que solo comprendiendo esta información la migaña desaparece, como comentaba en el ejemplo este de la chica que fue a las clases de Arturo a mí me escriben he leído tu libro y ya no tengo mi gaña, o he leído este testimonio y ya está, no es lo habitual, ¿vale? Es un porcentaje bajo pero eso sucede, el cerebro lo compre y dice, vale, pues ya está, no me tiene por qué beber más, estupendo. Hay otras personas que necesitan un poco más de tiempo, hay diferentes estrategias, hablar con uno mismo, visualizar, repetir, evitar dar foco al dolor, es decir, todas aquellas estrategias que te permitan grabar a nivel subconsciente que no hay peligro y eso depende de las personas, de las diferentes experiencias, ¿no? Pero poder se puede, simplemente es cuestión de meter en el cerebro que no hay peligro y eso como lo hacemos, ¿cómo aprendemos un idioma nuevo? Con la repetición, viendo una película, escribiendo este idioma, ¿no? Pues tenemos que empezar a hablar este nuevo idioma del no dolor y dejar de repetir es que a mí las tormentas siempre me dan migraña porque lo que hablamos de forma repetida y con emoción es lo que se graba en el subconsciente. Entonces tenemos que empezar a decir fracos del estilo, a mí las tormentas hacen que mi cerebro esté claro o mi cerebro está muy sano porque durante muchos años se ha repetido que tienes algo peligroso, que hay algo ahí y eso es lo que tu cerebro hace realidad. El cerebro no inferencia lo que recibe de los sentidos y lo que procesa profundamente con emoción. Entonces se creen sus mentiras. Entonces tienes que crear una nueva realidad con la palabra, con el pensamiento y con la emoción. Ok, o sea que si no me equivoco de lo que se trata es de, por un lado, comprender, convencerse de que uno no tiene una lesión. Por ejemplo, esto sería equivalente a ese obrero de la construcción que le sacaron la bota y vio que no tenía nada. Entonces cesó el dolor, ¿no? O sea, uno es, claro, no podemos abrir el cerebro y que veas que no pasa nada, pero puedes leer materiales, ir a algún curso, informarte sobre todas las pruebas que existen acerca de que la migraña puede ser o en muchos casos en todos, no lo sé, un trastorno de equivocación digamos del cerebro, ¿no? Esa sería una labor. La exposición es muy importante. La exposición. Explícanos eso un poco. ¿En qué consiste también esa segunda pata, esa otra pata que es la exposición? Por ejemplo, ¿a qué sabe exponer la persona? A los desincadenantes, pero cambiando lo que piensas, lo que dices y lo que sientes. Ejemplo práctico. A mí, la migraña se encendía por el chocolate. Yo comía chocolate y crisis de dos días imbatible. Entonces, hay que empezar a decir que el chocolate no es malo, que no hay peligro, que no pasa nada, a visualizar ese evento, a crear esta película mental en donde tú le das la orden a tu cerebro de lo que quieras que suceda, a repetirlo, a sentirlo, a ver una entrevista en mi blog de alguien que dice que el chocolate ya no le da migraña, etcétera, hasta que llega un día que te tienes que comer media tableta. Sin miedo, cambiando los pensamientos y exponerte. Esto lo puedes hacer muy rápido, comerte una tableta o todo lo lento que quieras. Hay personas que más para el alimento no es súper. Eso depende de la valentía de cada uno. Y poco a poco ir desmontando este puzzle y estas creencias y esta exposición, ¿no? Es como alguien que le da miedo volar, ¿no? Pues hay que tirarse a la palestra con leer y comprender un libro no es suficiente. Es necesario experimentarlo y vivirlo y cuando te das cuenta que te comen tus tabletas y no te pasa nada, dices, ostras, pues voy a ir al siguiente nivel, voy a ayunar, voy a trasnochar, voy a vivir, ¿no? En general, lo que hay que hacer es perderle el miedo a vivir porque es lo que sucede cuando tienes migraña, que te conviertes en una espía y cada vez que hay dolor empiezas a pensar qué he pensado, qué he comido, qué he dicho, qué tiempo hacía y siempre hay un culpable y así vas aprendiendo y poniéndole etiquetas a desencadenantes que pueden llegar a ser infinitos. Ostras, mira, ahora mismo nos ha escrito una persona, Goñi Tuarte, que nos dice que ella tuvo migraña durante seis meses y empezaba a estar ya muy preocupada, le hicieron un escáner, ahí salió que no tenía nada y en ese momento le desapareció el dolor para siempre. Claro, es que anécdotas así y yo conozco tantísimas que me gustaría que se difundieran más y te agradezco, Rafael, que me hayas invitado para poder difundir este mensaje porque es así, o sea, yo, historias de estas me escriben cada día cuatro o cinco pero no son difundidas y fíjate, esta chica cuando tuvo la tranquilidad de que no había clavo pues el cerebro comprendió que debía apagar ese dolor porque no era algo peligroso. Mira, otra persona inteligencia serena nos dice el vino tinto me parece que me potencia la migraña, ¿qué le dirías? Lo mismo, es así, si tú te tomas el vino diciendo a mí me da migraña, tú eres el capitán del barco, le estás diciendo al cerebro encender la migraña porque no hay lesión, tú le estás aportando información que cimenta esa creencia, ¿no? A mí me daba migraña el vino, el chocolate, los cambios de tiempo, la menstruación, toda la reta y la de desencadentes que todos conocemos, yo los tenía y ahora mismo no tengo ninguno y todos los ex migraños es igual porque le han perdido el miedo, porque han dejado de llamar el dolor porque si tú te tomas esa copa de vino pensando me va a dar migraña, el cerebro va a ejecutar eso porque al no haber lesión le estás aportando información, le estás dando la orden y aparte generando esas emociones que el cerebro interpreta como peligrosas. Bueno, me parece súper interesante, ¿eh? ¿Alguna persona también pregunta, Séfora, ¿y por qué algunos tratamientos tipo analgésicos u otras cosas bueno, funcionan, a veces funcionan, a veces no funcionan? ¿Eso cómo lo explicarías? Bueno, pero yo me digo tú lo has dicho, no les funciona a todo el mundo durante largos periodos de tiempo, hay gente que sí, hay gente que no, un rato sí, un rato no y es debido al efecto placebo. Al igual que tú puedes convencerte de que algo va a darte migraña, también puedes convencerte de que algo te la va a quitar, ¿no? Hay personas que cuando se dan una ducha de guafil se les quita la migraña al segundo. Ahora me viene a la mente la historia de una clienta que tenía migraña y se tomó una pastilla para la migraña y luego se fue a la calle. Se le quitó la migraña a los cinco minutos como es habitual cuando ni siquiera ya había llegado al estómago pero bueno, su pastilla era muy rápida, muy efectiva y cuando volvió a casa se dio cuenta que se la había dejado encima de la mesa de la cocina por error había tomado solo agua y sin la medicación. De historias así también muchísimas. La migraña por definición cefalea primaria sin causa física. Ergo, ninguna sustancia química externa va a poder eliminarla porque no hay nada físico que cambiar. Mira, una persona también nos dice mi madre tiene migrañas desde jovencita y es una persona muy racional y sensata. No puede ser. Claro, pero es que está hablando de la conciencia de su madre pero no del subconsciente. El cerebro, tú no estás pensando tengo que hacer la digestión, ¿no? Es algo automático. Los procesos dolorosos y los que estamos hablando de gestión de alarmas no es algo que una puede hacer conscientemente. y no tengo el placer de conocer a la madre de esta seguidora pero las personas que tienen migraña yo veo que cumplen ciertos patrones. Son personas muy responsables, muy controladoras, muy exigentes, muy perfeccionistas, somos muy buenas personas, ¿no? Siempre estamos para ayudar al otro, muy empáticas pero tenemos tendencia a esa exigencia que a veces nos puede preocupar en demasía y podemos estar una noche entera dándole vueltas a un pensamiento de algo que nos dijeron la semana pasada y eso es uno de los factores que puede precipitar las crisis. Eso me recuerda a todo esto que estamos hablando se fuera, me recuerda a un libro que para mí es muy interesante, súper valioso que leí hace unos años que se llama Todo está en tu cabeza y ese libro es de una neuróloga, insigne neuróloga británica y ella, la doctora O'Sullivan, ella explicaba esta doctora ya retirada mira como Arturo Goicochea ella era especialista en el tratamiento de de ¿cómo se dice? de los ataques epilépticos de la epilepsia especializada en eso ¿no? y después de tratar miles de casos se dio cuenta como otros muchos neurólogos también de que había muchos casos de epilepsia que eran psicosomáticos también o sea que no respondían a una epilepsia física sino que la persona lo mismo lo mismo que la migraña la persona imaginaba que tenía o la mente de esas personas creía que debía provocarle una epilepsia igual a la epilepsia o muy parecida a la epilepsia normal es decir convulsiones lo típico ¿no? y pérdida de conciencia o semi pérdida de conciencia etcétera ella se había dado cuenta que hasta el 50% de las de las epilepsias no eran epilepsias físicas sino que eran psicosomáticas ella y su equipo trabajaban con un procedimiento en el cual distinguían unas de otras y cuando veían que la persona tenía una epilepsia psicosomática pues se lo llamaban al psiquiatra y se lo ponían delante le decían mira tú no tienes que tener ningún tratamiento para la epilepsia ese libro es fantástico es maravilloso está aceptado por toda la comunidad de neurólogos y fija que se llama todo está en tu cabeza además es un libro apasionante de la doctora O'Sullivan está traducido en español y creo que es el mismo fenómeno ¿no? ¿tú qué crees Sephora? claro nadie quiere tener sus síntomas es algo que el cerebro a nivel subconsciente decide hacer el cerebro constantemente está evaluando y recogiendo información y clasifica todo lo que vivimos comemos y hacemos en dos grupos me gusta o no me gusta entonces si me gusta va a generar sustancias químicas endorfinas para que tengamos más de esa pizza o de esos amigos divertidos pero si hay algo que no nos gusta va a intentar alejarnos y va a hacer lo que sea y no solo migraña va a darnos glucismo contracturas un resfriado dolor de tripa dolor de espalda epilepsia parece ser lo que sea para apartarnos de eso que no nos gusta si nosotros nos tiramos toda la jornada diciendo odio mi trabajo no me gusta me quiero morir mi jefe es insoportable pues el cerebro recoge esa información recoge esa emoción y actúa en consecuencia dice ojo esto no nos gusta mira lo que hay en nuestra sangre vamos a quitarnos de en medio y hace lo que sea y entonces cuando se entra aquí en esta horrible dicotomía en donde tú tienes que estar en el trabajo pero tu cuerpo no quiere y entonces se ven situaciones horribles en donde tú estás con un dolor horrible te encuentras muy mal pero tienes que estar ahí ¿no? el cuerpo presente pero no es todo que la persona se provoque conscientemente es una estrategia cerebral de protección el dolor es real los síntomas son reales pero son decididos y encendidos exclusivamente por el cerebro es súper interesante oye pero a mí lo que me da la impresión de que de que en realidad estos problemas como la migraña es como un truco mental me recuerda a esos trucos de ilusionismo que te ponen como yo que sé una figura y tú la ves más larga más corta y luego te demuestran que lo estás viendo mal y que la tendencia normal es verla mal porque se produce un fenómeno visual que hace que cometas que tu mente lo mismo que tu cerebro cometa ese error entonces me da la impresión de que con la migraña sucede lo mismo y por ejemplo hay un caso que es que muchas personas dicen cuando va a cambiar el tiempo el día antes me coge migraña o cuando voy a tener la menstruación o cuando tengo la menstruación tengo migraña por lo tanto te dirán ves como es una cosa física pero a mí me suena que es otro caer en el truco mental ¿verdad? es una profecía autocumplida tú al llamar al dolor al pensar en el dolor al decir que es un desencadenante el cerebro lo toma como una orden y así ejecuta quiero volver a recordar que los ex migrañosos menstruamos nos enfadamos estamos expuestos a cambios climatológicos y nada despierta migraña conocí el caso de una doctora rural que atendía en los pueblos y cuando tomaba las curvas de la izquierda le daba migraña pero cuando tomaba las curvas de la derecha no ¿qué clase de explicación tiene eso? pues es una construcción dental en donde ella decidió porque un día tuvo migraña y dijo eso es que he tomado el camino de la izquierda a lo mejor hay más humedad tendemos a encontrar una racionalización una explicación pero no la tiene cuando lo paras pensar bien entonces ¿qué empezó a hacer? evitar el camino de la izquierda empezar a coger miedo entonces cuando hacía otro trayecto que había muchas curvas hacia la izquierda pensaba ¿y si me da dolor? y efectivamente se encendía el dolor y ella decía claro es por las curvas de la izquierda pero no era por las curvas era por la construcción cerebral que había creado en torno a ese evento si en ese momento ¿qué sucede eso? empieza a aplicar la distracción a analizar sus distorsiones a comprender que eso no tiene por qué ser así no tendría jamás migrañas tomara curvas a la izquierda a la derecha tuviera la regla o hiciera el pino puente claro súper interesante a ver a mí yo lo que me he dado cuenta también que pasa en muchos temas de psicología psicosomáticos que yo he trabajado por ejemplo yo he tratado un montón de casos de fibromialgia y se han curado por completo con esto no quiero decir que todas las fibromialgias sean psicosomáticos pero las que yo he tratado por lo menos sí pero lo que he visto en algunos casos es que hay personas hablando más bien de la fibromialgia o por ejemplo en el caso de las epilepsias en el libro de la doctora O'Sullivan también lo explica que muchas personas les cuesta aceptar que puede ser algo que produce su mente a mí esto me llama un poco la atención porque si tienes una enfermedad que es que es incurable que a priori parece incurable que te está torturando hombre que alguien te diga que puede haber una solución de entrada aunque sea mental pero que la pueda haber ¿por qué hay ese rechazo esa manía tan grande a esa posibilidad? ¿tú qué crees es algo complicado en donde influyen muchos factores? por ejemplo yo he trabajado con personas que no podían trabajar como en el caso de Mercedes y hemos empezado a trabajar y se le quitaban sus migrañas y esas personas se han asustado y lo han dejado porque han dicho no me quiero curar porque me da miedo entonces tendría que buscarme un trabajo tendría que cambiar mi estilo de vida es decir tendríamos quizá que hacerle esa pregunta a esas personas pero hay personas a las que el dolor les define y no quieren ni siquiera escuchar que existen otras posibilidades porque se sienten engañadas porque durante tantos años les han dicho que no se puede y ahora yo vengo y les digo que si se puede eso es un impacto muy grande y hay que tomar acción y eso no es fácil claro y también quizás esas personas también piensan que se las toma por farsantes ¿verdad? o algo así exacto piensen que estamos diciendo con este mensaje que el dolor es inventado y no es ese mensaje el dolor es real lo que no es real es lo que lo provoca no hay nada físico volviendo al ejemplo de antes hay algo muy conocido que es el dolor que los miembros fantasma una persona que le cortan un brazo y le duerme el brazo pero el brazo ya no existe pues todos estos ejemplos te hacen ver que hay situaciones hay eventos hay patologías en donde hay dolor y no hay daño y este es el caso de la migraña porque no hay nada identificado ahora mismo que te diga es así y si lo hubiera me permitiría a mí reflexionar qué hizo Arturo en esa clase para que esa chica tuviera migrañas horribles y al día siguiente no no le cambió nada del metabolismo no hubo un cambio interno fisiológico hubo un cambio mental y subconsciente de que era un error bueno de hecho yo tengo que decir que yo me acerqué a todo este tema y a Arturo y Cochea porque vi muchísimos testimonios de personas reales sobre todo del País Vasco a las que ha tratado Arturo y Cochea y que lo explican ellas que tenían enormes migrañas desde hacía décadas en muchos casos y se fueron todas entonces y aparte recuerdo que en la web del doctor Arturo y Cochea también hay testimonios de médicos que trabajan en el área de Victoria que dan su testimonio también porque el tratamiento que es psicológico en realidad que es herbal que aplica Arturo y Cochea lo hacen en varios ambulatorios del País Vasco no es una cosa inventada no es una cosa ahora que digamos pensad que yo soy una persona que me considero muy escéptico y objetivo yo no creo por ejemplo en la homeopatía por deciros algo si la cosa no está muy demostrada no la voy a creer pero es que todos esos casos de personas con migraña están en internet las encontraréis en la web de Arturo y esos profesionales lo digo porque sé que puede ser sorprendente la idea de que la migraña puede ser algo psicológico pero ahí están las pruebas yo creo que solo hay que verlo cuando yo dije que migraña no conocía a nadie y eso lo hice yo sola sin conocer ni Arturo ni que la migraña podía desactivarse y ahora que estoy en este mundo me salen ex migrañosos como setas o sea hablo con cualquiera médico de la migraña ah pues mi madre ya no tiene porque realizó una terapia psicológica porque cambió su manera de ver la vida y se le quitaron pero como setas me salen los ex migrañosos sí sí y de hecho a mí lo que una reflexión súper importante en todos estos casos es porque cuando yo por ejemplo estaba en la universidad estudiábamos las enfermedades psicosomáticas por supuesto y había una serie de casos pero yo creo que lo que estamos viendo ahora es la cantidad de enfermedades psicosomáticas que hay está increíblemente extendido yo por ejemplo recuerdo os puedo mencionar a un insigne doctor médico norteamericano que se llama doctor sarno así como como lo estoy diciendo si lo queréis buscar por ahí por internet s a r n o el doctor sarno es un doctor que ya murió pero que trabajó muy famoso en eeuu que trabajó en los años sobre todo 60 70 80 y que él también se dio cuenta que muchos dolores de espalda dolores de espalda que incluso habían médicos que operaban eran psicológicos también o sea no había una lesión real lo que pasa es que lo que pasaba en esos casos es que si tú vas al médico con un dolor agudo de espalda y te hacen una imagen un tag o una resonancia lo que sea es probable que encuentren una lesión un desgaste algo pero no es lo que produce el dolor en muchos casos pero te van a operar te van a tratar eso porque podemos entender equivocadamente que ese dolor te lo está causando esa lesión y no es así eso es lo que descubrió el doctor Sarno que trató a miles de pacientes en Estados Unidos muchos de ellos muy famosos personas famosas que han dado su testimonio entonces todo esto lo que nos está diciendo parece estar diciéndonos es que el alcance de la de digamos de las dolencias que produce la mente es muchísimo más grande de lo que nos imaginábamos ya no sólo digamos lo que tratamos los psicólogos la ansiedad la depresión las manías no 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 es que es un montón de cosas más que no sabíamos simplemente que eran causadas por la mente ¿verdad? ¿no es sorprendente esto? muy sorprendente yo he trabajado con personas que al dejar de tener migraña me han escrito al cabo del tiempo y me han dicho que ya no tengo tinitus pitidos en los oídos que ya no me dolen las rodillas que ya no tengo la boca torcida todo eso forma parte del sistema de alarma de preocupación cerebral por parte de lo que está viviendo así que hay un montón de síntomas satélites y patologías que obviamente vienen condicionadas y no sólo podemos hablar de migraña sino de multitud de eventos sobre los que no hay ninguna causa física si hay más de tres meses en el que el cerebro está manteniendo un dolor y no hay causa orgánica es un fallo cerebral se ha quedado el sistema como si fuera un circuito eléctrico encendido ya no hace falta darle al botón de la luz la bombilla del dolor se queda siempre encendida porque el cerebro así lo considera sí, sí, sí bueno antes has mencionado que yo creo que vale la pena comentar esto que yo lo conozco muy bien este tema súper interesante es el dolor del miembro fantasma os comento un poquito más detalles además hay una persona Pedro que dice que nos está escribiendo ahora mismo y dice mi abuelo tenía la pierna cortada y a veces decía que le daban escalofríos en esa pierna y se ponía muy nervioso bueno os comento alrededor de una cantidad muy grande de un 40% de las personas que les amputan una pierna un brazo un miembro al cabo de unos meses de unas semanas unos meses sienten dolor en el mismo lugar donde hubo la lesión por las cuales le cortaron el brazo sienten el mismo dolor de una manera total auténtica realista absolutamente como el dolor entonces van al médico van al médico y le dicen al médico que les amputó y les dicen doctor es que me duele muchísimo el brazo izquierdo entonces el doctor se queda así un poco mirando y dice pero escuche usted y dice pero me duele haga algo no hay brazo eso es una demostración esto es muy común un 40% de las personas que son amputadas el cerebro sigue computando que ahí hay brazo y sigue computando que hay un peligro en el brazo y sigue enviando dolor a una zona del cerebro porque el dolor es una cosa cerebral a una especie de mapa de un GPS porque nosotros nosotros sabemos que el cerebro tiene un GPS que es un GPS de tu cuerpo perfectamente dibujado y envía ahí el dolor entonces es lo que sucede en el caso del dolor del miembro fantasma que es un que es que vamos es un fenómeno archiconocido hay hay yo conozco algunos neurólogos que tratan el dolor del miembro fantasma con trucos visuales ¿no? un espejo ¿cómo? con un espejo lo hacen con un espejo con un juego de espejos de manera que tú pones el brazo y da la impresión de que tienes el brazo izquierdo el amputado porque el espejo hace ver que tienes otro entonces el médico va y hace como que te lo cura ese brazo izquierdo que no es bueno te duele no te preocupes te lo voy a curar definitivamente entonces la mente parece que ve tus ojos ven tu brazo izquierdo ven el derecho ven el izquierdo ven el izquierdo siendo curado y desaparece ese dolor entonces fijaos que ese es es un ejemplo claro de lo que estaría pasando con la migraña lo que pasa es que ese dolor es absolutamente interreal está asociado estaría asociado a cosas que parece que lo hacen más reales como por ejemplo cuando tienes la menstruación etcétera por cierto que esto también nos lo han preguntado el dolor menstrual el dolor menstrual exagerado puede ser también psicológico si es algo que influye en muchos más factores el dolor menstrual es frecuente pero no debería ser normal y es un proceso inflamatorio eso sí que hay cambios físicos evidentes y viene la inflamación viene determinada claramente por la medicación estilos de vida estrés entonces si cambiamos ciertos patrones pensamientos y aprendizajes puede aliviarse el dolor menstrual y por ejemplo en las sociedades orientales la palabra de síndrome premenstrual no existe es algo cultural allí no lloran mi chocolate y están alteradas es algo cultural y aprendido o sea fíjate como los síntomas los dolores pueden verse afectados por los que nos dicen nuestra familia o el entorno o aquello que podamos leer si nosotros leyéramos desde niñas que la menstruación no duele que no pasa nada quién sabe si a lo mejor jamás nos dolería oye y hay una persona que pregunta si mi madre tuvo fibromialgia no se hereda entonces y yo tengo también ¿no es hereditario? ¿qué opinas de esto? claro la migraña no es una alteración física no hay nada roto entonces no hay nada que podamos heredar es un síntoma yo no puedo heredar a mi hijo que es los estornudos de los martes porque es un síntoma no hay nada que provoque ese estornudo entonces la migraña no puede heredarse como estábamos hablando forma parte del aprendizaje de cómo las neuronas espejo captan aquello que están haciendo los padres entonces es algo aprendido no es que se herede es que si has estado 20 años escuchando a tu madre decir la tormenta me da migraña o me duelen mucho los brazos los fines de semana probablemente tu cerebro capte que lo normal es que el fin de semana duelen los brazos he tenido infinidad de casos de padres y madres con migraña de hecho tengo dos entrevistas en el blog que sus hijos empezaban a tener migraña la migraña en niños no comienza con dolor de cabeza es migraña abdominal náuseas vómitos algún dolor de cabeza esporádico y poco a poco eso se va construyendo en el momento que le digo a los padres delante del niño no se habla la palabra migraña no se dice la palabra migraña ni desencadenantes cuando el niño empiece a sentir malestar distracción le ponéis una película y ese niño no vuelve a tener jamás síntomas de migraña ¿cómo es posible eso? pues porque no es algo físico heredable puedes heredar cierta predisposición ese carácter que definíamos antes esa tendencia a la contracción muscular a la preocupación pero que tú tengas migraña no quiere decir que tus hijos vayan a sufrirlo porque hay personas que tienen migraña y nadie de su familia las tiene por ejemplo claro de hecho sobre este tema del dolor sobre la fisio la fisio fisioterapia fisiología del dolor la neurología del dolor también hay un investigador que yo he seguido bastante un doctor en fisioterapia llamado Morimer Mosley que que ha publicado en muchísimas revistas científicas que explica también como el dolor es una función es una decisión del cerebro para protegernos y que en muchos casos se equivoca si alguien está interesado más interesado en la parte científica y las investigaciones publicadas hasta el momento en revistas científicas podéis acudir a este a este científico que se llama Morimer Mosley Morimer Mosley bueno en internet también hay charlas suyas Morimer Mosley y trabaja sobre preguntan el nombre del doctor del dolor de espalda en Estados Unidos es doctor Sarno tal y como suena Sarno S-A-R-N-O uno de los tiene un libro me dicen por aquí el doctor Mosley que se llama comprendiendo el dolor comprendiendo el dolor Morimer Mosley es uno de los grandes científicos que en la actualidad investigadores absolutamente reputados que que defienden que están demostrando estos fenómenos tan increíbles de como el dolor puede ser un trastorno o un problema psicológico de una manera muy 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 patente por lo tanto Morimer Mosley entonces antes comentabas ¿no? del tratamiento ¿no? ¿cómo podemos tratarlo? y tengo entendido que en buena medida aparte de la exposición aparte de la información que va bien hablarle a tu propia mente ¿no? Sí hay personas a las que les funciona muy bien delante del espejo comienzan una crisis y empiezan no hay ningún peligro no pasa nada estoy bien ¿no? estate tranquilo y así algunas personas consiguen parar esas crisis ya te digo que desde la conciencia tenemos que hacer todo lo posible para que estos dolores subconscientes que activa y decide el cerebro encender podemos hacerlo mediante diálogo interno hay personas que se imaginan que hay un personajillo dentro con el que tienen que hablar le viene a la mente un niño de 8 años que cogía su dolor y lo encerraba en una cárcel de espino con unos pinchos para que no saliera de ahí y luego lo aspiraba con una aspiradora cualquier construcción mental que le podamos dar a nuestro cerebro o subconsciente para que tenga esa imagen porque nosotros no podemos trabajar en ese aspecto de nuestra mente directamente no podemos decir el cerebro de ese para apagar el dolor no le tenemos que dar como imaginación historia impacto ¿no? es así como podemos acceder a esas capas más profundas y yo siempre siempre recomiendo que si esto encontramos dificultades hay profesionales como tú de la psicología a los que hay que recurrir y muchas veces justo he hecho un curso en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el dolor crónico y sostienen que la gestión de las pequeñas dificultades del día a día es clave para la eliminación del dolor crónico es decir esos eventos que nos preocupan que no nos dejan dormir pues tenemos que hablarlos con alguien como un profesional de la psicología y encontrarle solución porque darle vueltas a esa idea tener esa ansiedad esa angustia llevar tu mente al futuro con una connotación negativa obviamente puede desencadenar esta crisis y fijarnos y mantener este dolor crónico que recuerdo que crónico no significa que sea para toda la vida sino que es un dolor que estás sufriendo desde hace más de tres meses porque la migraña no es para todo Oye hay una pregunta que creo que es súper interesante para todos los padres que nos pregunta Inés y dice ¿mi hijo tiene dolores de barriga antes de ir al colegio? Eso yo lo he oído muchas veces no tengo hijos pero recuerdo que está en el cole siempre había el típico niño que le dolía la barriga y lo mandaban para casa pero no le hacían nada cuando iba al médico no le daban nada ¿qué es eso? puede ser como la migraña Exacto es un síntoma que busca apartarte del colegio entonces aquí tenemos los caminos cuando ir al cole jamás que entiendo que no es la sanción o enseñar a ese niño que no hay peligro preguntarle qué es lo que más miedo le da que haga un dibujo sobre aquello que más le gustó de su colegio luego quedar para merendar con un amiguito bueno sí el coronavirus nos permite hacer todos aquellos eventos que tranquilicen a ese niño y permitir crearle una imagen mental en donde no quiera huir del colegio y vuelvo a repetirme sé que es muy pesada pero si ese niño no duerme no come se desmaya en el colegio pues tiene que ir a un psicólogo para que le enseñen a conducir este cerebro porque no está sabiendo gestionar ese evento y el cuerpo va cada vez a subir más los síntomas un día dolor de tripa otro día le dará una contractura otro día un dolor de cabeza entonces contra antes pueda gestionar esos eventos que le generan disconfort pues será un adulto mucho más saludable y no tendrá que estar con 25 años con 4 migrañas a la semana antes de ir a la universidad como le pasaban mira una persona también pregunta y voy a intentar responder a esta pregunta como psicólogo pero luego tú me confirmas si lo he dicho correcto Diana nos pregunta si no es biológico ¿por qué se cura con analgésicos o con pastillas? hombre yo te diría que antes hemos mencionado dos cosas diría hombre a veces un fármaco puede eliminar digamos que un síntoma pero no es la cura del síntoma por ejemplo le voy a poner nosotros los psicólogos tratamos un montón la ansiedad y está claro que si tú te tomas un ansiolítico un tranquilizante claro te va a hacer efecto aunque algunas veces no pues si es demasiado fuerte la ansiedad no pero en muchos casos sí pero eso ni es la cura ni es el origen de que tú tengas ansiedad por ejemplo tienes ansiedad porque te han despedido del trabajo no tiene que ver esa ansiedad no tienes un problema biológico pero el fármaco funciona porque corta las vías por las cuales tu cerebro capta y expresa ansiedad vale pero eso no significa nada puede ser que algunos de los fármacos para el dolor que te puede dar el médico bueno interfieren por ahí pero sigue siendo tu mente la que crea ese dolor sabes como igual que la ansiedad eso sería mi explicación de por qué si no es biológico preguntan por qué se cura o parece que se cura con fármaco yo no conozco personalmente a nadie que se haya curado definitiva y totalmente de sus millones con medicación y que la pueda dejar y que no aparezca o que tomándola esté a cero para siempre siempre hay un alivio una mejora he estado un mes bien otro mal pero yo presento casos yo llevo 13 años sin migraña mi primera clienta el Mudena que tú la conoces tres años sin ninguna migraña y sin ninguna medicación yo jamás digo que dejen de tomar su medicación eso a mí no me incumbe pero el efecto físico no es real es el efecto placebo y como bien dices pues muchas veces es un parche para ese síntoma pero lo que lo provoca el origen que es ese estrés esa ansiedad esos miedos anticipatorios no lo resuelve esa pastilla eso lo resuelves con el pensamiento con cambios cognitivo-conductuales cambiando lo que pienses y lo que haces con respecto al dolor y esos eventos sobre los que tú tienes dificultad a la hora de gestionar en el día a día viene un curso universitario y me han dicho que para dejar de tener dolor crónico hay que aprender a gestionar una pelea con tu marido o que no soportes a tu suegra esto es muy grande claro oye Sefora yo imagino que en los años que ¿cuánto tiempo llevas tratando el tema de la migraña? tres habrás tratado a mucha gente ¿verdad? así es ¿qué índice cuando tú los tratas les ayudas ¿qué índice de curación consigues? porque supongo que no todo el mundo capta este mensaje y lo consigue ¿no? no, claro a nivel subconsciente hay muchos factores que influyen como te comentaba hay miedos inherentes o personas que tienen migrañas asociadas a fobias por ejemplo su padre le maltrataba de pequeño y empezó el dolor de cabeza ¿no? en esos casos mi competencia profesional excede a esos casos entonces yo no puedo ayudarlos la verdad que no los tengo contabilizados pero podría decirte un 80% de personas consiguen una remisión total mi objetivo siempre es la total que tenga ser migrañas para el resto de su vida yo no busco un alivio ni una mejora porque es algo que el cerebro pueda pagar totalmente bueno esto me recuerda que mira yo creo que nosotros como psicólogos cognitivos o cognitivos conductuales yo creo que tenemos muchísimo éxito pero también es cierto que no conseguimos ayudar a todo el mundo y más o menos por ahora tenemos un índice que nosotros lo calculamos todos los años de aproximadamente un 80% también yo la verdad es que gran parte de mi trabajo diario es como puedo ayudar a ese 20% que se nos escapan de ahí porque la culpa es nuestra porque tenemos que desarrollar sistemas que puedan llegar a todo el mundo pero claro a mi hoy aparece un índice muy alto pues fenomenal oye pues ya vamos a ir acabando muchas gracias Sephora por esta charla tan buena por esta entrevista y si quieres podemos acabar recordando tus datos los datos de los libros que hemos hemos mencionado por si alguien quiere investigar más sobre el tema antes hemos mencionado como neurólogo español de referencia de este tema Arturo Oikochea y un libro que tiene que se llama La migraña una pesadilla cerebral Otro es el doctor en fisioterapia y especialista en temas del dolor Morimer Mosley y por supuesto te mencionamos a ti Sephora Bermúdez que tienes una web que se llama Sephora seforabermúdez .com Sephora con eso que esto no es como la perfumería está tan popular con eso Sephora Bermúdez .es .com .com internacional y ahí pueden acudir y el que esté más interesado pues informarse más sobre el tema pues Sephora ha sido un placer enorme gracias a ti Rafael y que ojalá todo el mundo descubra que se puede vivir sin migraña si a ver a ver si podemos ayudar al máximo número de personas posible pues hasta la próxima Sephora un beso muy grande muchas gracias por venir adiós